Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Dávila, soy egresado del Programa de Especialización Avanzada en Tributación de la Universidad de Lima. El programa aportó en mi desarrollo profesional, ya que debido a los muchos cambios normativos que existen en materia tributaria, es importante estar actualizado con estos conocimientos y aplicarlos en el día a día, en nuestro trabajo y en la vida profesional académica también. Yo recomendaría este programa por los profesores, son altamente capacitados en la materia y están en la vanguardia de los diferentes temas que abordan en el campo tributario. En la ceremonia de clausura me gustó mucho porque me encontré con muchos amigos. Es importante tener esa conexión presencial y lo he disfrutado bastante con ellos, esta celebración.